¿Qué ha habido un cambio muy drástico en lo que es la fotografía? Ahorita ha habido un cambio muy drástico en lo que es la fotografía, porque la cámara fotográfica está siendo un poquito obsoleta por los celulares. Los celulares han venido a cambiar mucho lo que es el mercado fotográfico. La cámara fotográfica ha tenido unos cambios muy drásticos. Anteriormente, el equipo analógico, como se conocía, que eran cámaras de rollo, era todo un arte tomar una fotografía. Era un arte completamente en el cual uno se tenía que imaginar cómo iba a salir la fotografía. La gente tenía que, con su experiencia, manipular tanto. En la cámara hay tres factores muy importantes, que es la velocidad del equipo, el diafragma y el ISO. Entonces, con esas tres herramientas teníamos para controlar una cámara fotográfica y para hacer una fotografía. Se manejó analógicamente todo lo que era con rollo. El rollo uno lo tenía que mandar a revelar para poder ver la fotografía. Prácticamente, el cambio viene siendo lo analógico, lo que es el rollo. Y ahorita ya lo que es lo digital, que son las tarjetas donde uno ya guarda la información. Entonces, analógico vendría siendo el rollo que está uno utilizando para hacer la foto. La fotografía es todo un arte completo. La reparación, uno puede decir, uno, bueno, yo con mis 22 años de experiencia, conozco un equipo al 100%, desde un tornillo hasta el circuito, o anteriormente el obturador, todas las partes que generan una cámara fotográfica. Pero no soy un fotógrafo, a pesar de que yo tengo 22 años en esto. Una cámara analógica, actualmente muchos lo traen ya nada más por recuerdo. Mi trabajo es un poco muy sedentario, porque tiene que estar uno sentado y a veces sin mucho movimiento, porque tenemos que poner a lo mejor un resorte que a lo mejor son milimétricos. Entonces, hay que, bueno, ya a mi edad, ya hay que usar tanto lupas y tratar de no moverse para poder poner un resortito que son piezas muy milimétricas y de mucho ajuste. La fotografía no creo que haya un cambio, porque el cambio en la fotografía no va a haber. En equipos fotográficos lo que están buscando siempre es mayor velocidad en cuanto a la información, mayor resolución en cuanto a pixelaje. Entonces, no creo que haya un cambio así mayor que pueda haber en una fotografía. O sea, la fotografía no va a cambiar. En los equipos lo que únicamente buscan las compañías es tratar de darle la mayor ayuda para tomar una buena fotografía. Gracias. 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 Gracias.